Discapacidad debe ser vista como una expresión de la diversidad de los seres humanos y no como una incapacidad. Ese fue el mensaje del ex vicepresidente Lenín Moreno en su intervención en la sede de la UNESCO en el marco de la celebración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Moreno ahora es el enviado especial a las Naciones Unidas en estos asuntos tras la destacada gestión que cumplió en la vicepresidencia ecuatoriana con programas de ayuda e inclusión como la misión Manuela Espejo. Gracias.